Por eso hoy venimos a presentar dos instrumentos. Por un lado es un convenio de colaboración en la que las fuerzas de seguridad van a trabajar en conjunto en contra del delito del narcotráfico y del delito que uno se cruza, porque está en las rutas, está en las calles, está en distintos lugares. En segundo lugar vamos a trabajar una mesa de complementariedad de la conexidad de las causas. Hay una ley que está poco usada, que la vamos a poner en marcha, que es la ley 27.502, que es una ley de conexidad. ¿Qué significa? Que se sientan los miembros del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba, los jueces de la Provincia de Córdoba, los jueces y fiscales federales, los Ministerios de Seguridad, y en conjunto analizan todas las causas que tienen una derivación que va más allá de la causa del microtráfico o del narcomenudeo que se puede llevar adelante. En conjunto con el Ministro hemos tomado la decisión de poner en la ciudad de Córdoba un grupo de operaciones conjuntas. Hasta ahora los grupos de operaciones conjuntas son grupos que han estado en las fronteras. ¿Qué es este grupo de operaciones conjuntas? Es un grupo que pasa por una serie de pruebas de integridad y va a analizar todo tipo de drogas, sobre todo las nuevas tendencias. ¿Cuál es la nueva tendencia? ¿Qué es lo que hoy se está vendiendo y mata gente? Por lo cual en Estados Unidos hay una crisis de muerte y una emergencia en salud y en relación al narcotráfico. 60.000 muertes. Las 60.000 muertes son por sobredosis de fentanilo. Se elige personal especializado. Ese personal especializado de las 4 fuerzas federales, en este caso quizás tenemos que traer a la prefectura que no está en Córdoba, pero veremos después si participa o no. De las 2 policías que tiene Córdoba, o de la policía de Córdoba junto a la FPA, van a formar parte de estos grupos. Y este grupo tiene una característica que es, tiene una participación de la DEA desde el primer día. A partir de ese acuerdo comienzan los cursos, los agentes van a hacer la mitad del curso aquí en la Argentina y la otra mitad del curso lo van a hacer en Estados Unidos.